Tiene la palabra la diputada Natalia Sauto. Gracias, Presidente. Bueno, hace unas semanas los trabajadores y trabajadoras registrados y los jubilados, su mayoría hablaban de la eliminación del impuesto a las ganancias, era lo que se hablaba en todos lados, incluso en esta casa. Hace unas semanas, cuando se implementó la devolución del IVA, más de 15 millones de personas también vienen hablando de esto y básicamente porque termina siendo una injusticia muchas veces nuestro sistema impositivo. Es un sistema impositivo donde en general terminan pagando lo mismo los que más tienen que los que menos tienen. Cuando vamos a comprar un sachet de leche, paga lo mismo de impuesto. Un millonario que un trabajador o una trabajadora ocupada o desocupada, un ama de casa o trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y cada vez que nosotros y nosotras tratamos de implementar alguna medida que vaya reformulando y mejorando esta situación, siempre encontramos algún pero por parte de la oposición. Con uno de los argumentos que es que les preocupa el déficit fiscal. Les preocupa el déficit fiscal pero en realidad son todas excusas porque no les preocuparon ni se preocupan por el endeudamiento criminal que nos dejaron con el Fondo Monetario Internacional que exceden 126 veces la capacidad de pago de la Argentina. Tampoco les preocupó la fuga que hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri que se fugaron un PBI, un PBI entero, pero sí les importa el impacto fiscal de estas medidas. Mucho menos les preocupa la evasión fiscal. Los grandes evasores que no cumplen con sus obligaciones deberían levantar el teléfono y llamar a alguno de sus compañeros o amigos de estos grandes evasores y decirles que cumplan con sus obligaciones y paguen los impuestos como lo hace la mayoría del pueblo argentino. Pero bueno, todo esto no es casual, también tenemos un candidato a presidente de Miley que en los últimos días está generando un terrorismo financiero y electoral que busca inestabilidad, que afecta también el bolsillo de los argentinos y las argentinas, genera angustia y también pone en riesgo a sus ahorros. Y todo esto no es casual, como decía, porque tiene que ver con los intereses a quienes representan. Y cuando uno representa a los intereses de los ricos y los poderosos en perjuicio de la mayoría del pueblo argentino, eso es ser de la casta. Eso es ser de la casta. Nosotros, quienes estamos acá impulsando todas estas medidas que tienen que ver con mejorar el bolsillo de la mayoría del pueblo argentino, queremos garantizar estos derechos y hacerlos que perduren en el tiempo más allá de cualquier gobierno, porque creemos justamente, estamos convencidos en que esto tiene que ser así. Y también les decimos que no se preocupen por la próxima administración, el próximo gobierno, porque vamos a seguir siendo nosotros, así que lo pueden votar tranquilos. Y estamos convencidos y convencidas, como dice toda la gente que está fuera, que está pidiendo que aprobemos esta medida, que la devolución del IVA, de los productos de la canasta básica, es justicia social. Así que obviamente que estamos muy contentos de poder tratar esto esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sauto.